Yo veo muchos conciertos, veo tocar a las bandas, esta vez que estuve en el Bésame Mucho, me quedé a ver a Maná, a los Caifanes, a Molotov, a las víctimas, a los Enanitos Verdes, y aprendes, yo me aventé un curso intensivo de manejo de escenario, entonces aprendes. ¿Qué aprendiste de esas bandas, Luis Alverde? Claro, ¿cómo está trabajando Maná? Trabajan de una manera chida, efectiva, ¿cómo trabaja Saúl y los Caifanes? Trabajan de una manera muy organizada, muy acertada, moviendo cosas del escenario que hay veces que son tan fáciles, pero que tú no lo ves, y lo mueven de una manera estratégica y bien, y eso repercute en el show que presentas, en la confianza que tú presentas en el escenario. Entonces, todo el tiempo estoy aprendiendo, todo el tiempo estoy viendo conciertos internacionales, o voy a conciertos internacionales, y me fijo, oye, el amplificador estuvo aquí, o no se ven amplificadores, ¿dónde los tienen? Los Rolling Stones ya no salen con amplificadores. Ah, ok, los tienen en el piso, con rejitas, y ahí sale el sonido hacia ellos. O manejan in-ears, donde tienen una mezcla completa. Entonces, hay muchas formas de trabajar, con amplificadores atrás, o sin amplificadores. La forma tradicional, o una forma chida, donde limpias el escenario completamente, y luces bien. Entonces, es trabajar, y todo eso se traduce en dinero, dinero que tienes que estar invirtiendo, en un in-ears que te cuesta 50 mil pesos, en un equipito que te cuesta 60 mil, que es una chingaderita, así que es un inalámbrico. Entonces, tienes que estar en eso, a la vanguardia, en tecnología, en redes sociales, en equipo, y Aragán es un grupo que le apuesta a eso, a la evolución, y a caminar con la tecnología. Si hoy viene la tecnología de inteligencia artificial, le vamos a entrar también. El mundo nos lo está marcando así. Y también somos románticos del pasado. Claro. También podemos grabar a la antigüita. Este disco que viene, lo grabamos a los años 70's, con sonido setentero, hacia el futuro, ¿no? Sí.